Antes de empezar tu día, medita en las palabras de estos poderosos Salmos. Salmo 86 Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Sólo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. Y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo. Y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Mas tú, Señor Dios, misericordioso y clemente. Lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Mírame, ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo. En este día, no olvides que Dios es grande. Él va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Clámale en este día a tu Padre y dile, Sólo tú eres Dios. Dios te sustenta. Él te va a enseñar el camino. Él te va a enseñar la verdad. Alábale, alábale con todo tu corazón. Hoy será un día maravilloso. Porque su misericordia es grande para contigo. Él te ha librado. Dile, Señor, Dios misericordioso y clemente. Lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Mírame y ten misericordia de mí. Dios te bendiga. Si lo crees, escribe. Amén.